Déjale platico una triste historia, autos para pobres, mire este bonito Chevy, qué le parece, está muy bonito, originalito, su pintura, mire qué bonito el tono de pintura, autos para pobres, qué tal, cómo está, qué desea ver este video informativo chacotero, yo soy el amigo Fer desde el Tianguis del Tapatío en la ciudad de Guadalajara, pues mire, déjale platico una historia mientras le muestro este bonito Chevy. Resulta que se arrimó una pareja a ver este bonito carro, por eso quiero yo grabárselo, se arrimaron a verlo, el carrito, el señor y la señora de una edad, no sé, 40, 40 añitos, tenían sin hijos, estaban buscando comprar un carro para su uso y el señor lo veía y lo veía y le gustó, Dice, mira, este carrito está muy bien, muy cómodo, un carro chico, cuatro cilindros, no es gastón de gasolina, es muy económico de gasolina, es un carro que las refacciones no son caras, Tiene un bonito color, está bien conservado y así le decía, y la señora Con cara de gomita Placas de jalisco, bien curioso, normalmente las mujeres compran con la cabeza y nosotros los hombres con el corazón nos emocionamos, aquí estaba al revés, el señor muy consciente, no es que queremos un carro que sea económico de gasolina, que no sea gastón, que no nos de lata, Este, este estaba excelente y estaba dentro de su presupuesto, pero la señora no le gustó, mira, trae buenas llantas también, su factura original y no le gustó la señora, la señora, hola, saludos, bye, hasta luego Todo su interior es el original, sus asientos, su tapicería, todo, todo, está bien conservadito este carro, bueno, ya vio el precio Mira la cámara ¿Qué pasó? ¿No te gusta? No, dice, es que, mira, es que yo quiero algo, algo mejor, tú me entiendes, ¿verdad? Tú me entiendes, es que este carro como que no, no llaman la atención y como que le dio pena expresarse delante de mí, diciendo, es que este carro no me gusta porque parece de pobres, yo quiero uno que esté de acuerdo a mí Lo quería con quemacocos, es que no tiene quemacocos, quería quemacocos, que fuera eléctrico, automático, cuatro puertas, que fuera de un tamaño más grande No sé si modelo más reciente, mire qué bonito, ahí lo van calando, a lo mejor ya se vendió ese bochito Vamos a ver, bueno, no se hizo la venta, no se lo llevaron, se perdieron de un buen carrito Porque la señora quería algo más bonito, quizá la mejor quería algo así, obviamente este carro estaba aquí a un lado, pero no es el mismo precio Acá está esta Toyota Radford, muy buena también, pero no estaba dentro de su presupuesto El presupuesto de ellos eran 70 mil pesos, ¿qué te compras con 70 mil pesos un carro muy equipado? Pues un carro viejo, a lo mejor un Stratus, algo así, yo pienso que se pudieran comprar Les aseguro que si hubiera sido un Stratus, sí se lo llevan Y eso es algo que yo les digo, si estás, ah, otra cosa, era su primer carro Si vas a comprar tu primer carro, de preferencia, búscate uno básico, sencillo, austero Que no te ocasione muchos gastos Un auto que te da buen rendimiento de gasolina Te dará 12 kilómetros, yo pienso que sin problema Refacciones muy baratas Vas a traer un perfil bajo, no es un carro llamativo Es más, este, que no es muy lujoso, ya es llamativo Pues así quedó, obviamente no era de su presupuesto Y aprovechando que le estoy mostrando aquí este Bueno, miren, ya le terminé de platicar la historia Le voy a mostrar más variadito, más autos Para que vean, miren, este qué bonito está también Este es una muy buena opción Este, qué año es, aquí dice, miren Es un Kia Forte 2016, factura original Un solo dueño, verificado Placas de Jalisco Estos son los autos que yo les digo que compren Con su factura original y de un solo dueño De preferencia No es una garantía que no van a tener ningún detalle Pero sí es una gran posibilidad Está cerrado, yo quería verlo Déjenme ver si me dejan verlo el interior Listo, miren, ya me quitaron el seguro Para mostrarles aquí el interior Totalmente eléctrico, interior en tela Muy sanito Este cuenta con bolsas de aire en los asientos De cortina y al frente Seis, seis bolsas de aire Estándar Oh, esta es una chulada Este es lo mismo que un Jetta, eh Estás buscando un Jetta y no te gusta O los que has visto no te han gustado más bien Esta es una opción que puedes voltear a ver Es un auto que está muy equipado Trae sus luces abajo también Eh, de halógeno Rines deportivos Está muy bonito Déjenme ver si se me hace que se activó la alarma Ah, no ¡Qué precio! Mira, ahí está el precio y el número de contacto, eh Si te interesa Ponte en contacto Manual de propietario Duplicado de llaves No Pero bueno Pues son opciones que te vas a encontrar aquí Visitando el Tianguis del Tapatío Miren, por ejemplo, está también esta otra opción Este es un carro económico citadino Para uso diario Este es un Chevrolet Spa Modelo 2016 Un carrito juvenil Muy económico de gasolina también, eh Precio, precio Mira, ahí está el precio y el número de contacto Spark LT 2016 Para quien busca un carro económico Rador de gasolina Este sería una buena opción Déjame ver si te puedo mostrar el interior Aquí para que lo veas Mira, eléctrico totalmente Estándar como deben de ser Interior en tela Trae 89 mil kilómetros De poco kilometraje Está bien Esta es otra buena opción, eh Ya le pasé precio y número de contacto Gracias Mira, está este Seat Color rojo, colorado, sangrón El precio, el precio Mira, este vale 135 mil pesos Es el equipado Manuales 2013 Motor 1.6 100 mil kilómetros Me dice el caballero Que tiene los servicios de agencia Mira, aquí me los puso a la vista Están sellados Su manual de propietario Mande Llanta de refacción sin usar Mira Ah, qué bien está este Muy bien Pues mira Yo les estoy compartiendo Buenas opciones, eh Ahorita los que yo llevo Y luego es estándar Mira Y este No, chulada Ah, muy bien Está limpio, ¿verdad? No, está maquillado No Nada, nada Están secos Así Buena batería Está bien Pero, ¿sabes qué? Nos hace falta El precio Y el Ah, el precio ya 135 Número de contacto Para que te llamen ¿Te lo sabes tu número? 3310 3310 50 50 5339 5339 Todo está pagado A mi nombre y todo Todo Me comenta que todo está pagado Y a nombre del caballero Este es de un particular, eh Aquí estoy en el tapatío Y estoy grabando Y me vieron grabando Y me dijeron Grábame el mío Este es de particular También, eh Este está muy bonito Un auto juvenil Muy buenos, eh Recomendables ¿Quieres algo bueno? Este sería una muy buena opción Y mira Acá me voy a regresar Porque está esta Toyota Radford 2005 Estas son muy buenas Esta generación Factura original Pagos al corriente Tres dueños El precio El precio 146 mil pesos Precio a tratar Todos los precios Son a tratar Caballeros, eh Todos los precios Son a tratar Este trae su Quemacocos Es la versión Más equipada Estas Vienen siendo La más equipada Que viene en piel Trae sus quemacocos Trae faros auxiliares Al frente Viene un poquito Más equipadita, eh Automática Aire acondicionado Totalmente eléctrica Investiguen Para que se den cuenta Que estas camionetas Son muy buenas Guerreras Habrá más baratitas Sí La Jeep Liberty Son más baratitas Pero nada que ver Con esto Llanta de refacción También De media vida Ahí se siente Pues ahí está Esa opción ¿Qué tal le pareció? Esta me gustó, eh Está Chuletita Pues ahí está El inicio del video Autos de pobres Dicen Mire, hay mucha gente Que tiene esa creencia Que no No compran carros buenos Este es un buen carro Son económicos Pero no los quieren Porque Aparentan verse De bajos recursos Les da vergüenza Llegar al trabajo Con estos Son carros buenísimos Si supiera Que gente rica Compra estos Le voy a platicar También a otro Storytime De un amigo Fabricante de calzado Que No era un Chevy Él se compró De agencia Un Chevrolet Matiz Son los huevitos Es lo mismo de estos El Chevrolet Matiz Y es lo mismo Es la misma generación Pues él lo compró Él traía su Matiz Para arriba y para abajo Pum, pum, pum Y me llamaba la atención Le dije Oye, pero si tú tienes lana ¿Por qué traes ese carro? Dice Fer Ando bien a gusto Te voy a decir Primero Perfil bajo Nadie se imagina Que yo tengo una fábrica Piensan que a lo mejor Está hasta un chofer Anda muy a gusto Segundo Muy económico Borrador de gasolina Los buenos carros Para qué gasto dinero Dice Para qué me compro Un carro lujoso Para qué Para preocuparme Se me va a devaluar rápido Con este Así de que yo los invito También a que Hagan una compra Inteligente Si cuenta mucho Si cuenta mucho Compra carros buenos O es el Chilis S No sé De esto no me lo sé muy bien Mini Cooper S Modelo 2015 Automático Motor 2.0 Twin Turbo El precio 200 240 mil pesos Si es la versión S Estos Como los buscan Las Las chicas Los caballeros Los jóvenes Les gusta mucho Es un auto Muy juvenil Muy varonil También Los caballeros Que traen Manejando un carrito De estos Se ven bien Guapos Fer Que pasó Amigos Fíjense En ese detalle Si es una niña La que trae El Mini Cooper Se ve güerita De ojo azul Y si lo trae Un caballero Se ve de perfil griego Aunque ya cuando Se bajan Miren Es real Los carros Te visten Es real Tú cuando traes Un bonito carro Manejándolo Te ves Te ves guapo Te ves galán Lo mismo Las damas Se ven chulas Ya no Más se bajan Todas chimboncitas Curiositas Desalineadas Donde estaba El encanto Mira En el carro Aquí es donde Está el encanto Está muy bonito El interior Está bien tratadito Estándar automático A ver Si está automático Pensé que era estándar Ya le pasé el precio Déjeme ver Que más hay aquí Para seguirles Grabando Está esta Patriot Le mandamos saludos A mi amigo Tuba Tuba El güerito Y aquí andamos Con la tuba Güerito A ver Déjame paro A tu lado Miren Déjame paro Aquí al lado Del güerito No ponte normal Mire Cuando yo empecé A grabar aquí Y al güerito El güerito Me llegaba Pues no sé Por aquí así Está chiquillo Tiene 12 años 17 Ah 17 Yo te congelé Si quiere una tuba Aquí con mi amigo El güerito Güerito A ver Va a ser la muestra Bien fresca Se la va a tomar fe Bien buena Acá le mandamos saludos Al Rorro Al Rorro Roger ¿Verdad? El Rorro Roger Todos aquí tienen Tienen apodos Miren nada más Qué rico Ah güerito Muchas gracias Ahí está miren A ver Con todo lo que lleve Gratis Ahí está Ahí está Chuleto Güerito Muchas gracias Muchas gracias Miren Me la invitó ya El güerito Yo sé Muchas gracias Güerito Ay qué rica Usted ve El vasito Con toda esta combinación Y se le afigura Que a lo mejor No sabe rico Necesita Probarlo Para que se cerciore Que en realidad Está rica La combinación La nuez El cacahuate La frutita La tuba Lo fresco O lo frío Que lo traen Todo eso Sabe muy rico Ah qué rico Sabe qué Me voy a poner a hacer Videos de De comida Soy re bueno Yo para hacer Degustaciones ¿A poco A poco no se le antojó Ahí está la clave De los videos Que yo le transmita El antojo Pero esto es real Riquísimo Riquísimo Y no le puso Y no le puso El precio No le digo ¿Sabes qué precio Tiene este? 179 ¿Eh? 6, 9 169 Me dicen 169 Y ahí está El número De contacto Para que le echen Un telefonazo Está mire Cute Está muy chulo Tal cual como dice Dice impecable Y sí Y luego es automático Ah está abierto Todavía Entonces por aquí Está el dueño Mira Automático Qué bonito Está este 169 Qué año es A ver otra vez 2016 Este carrito Me gustó Este está Muy bien Cómprate un carrito Si tú Tienes 169 Está esta opción El Kia me gustó Pero pues ya viste El precio Está arriba de 200 Pero creo que 150 Es un precio accesible Este Este Mira Acá está una veo Yo te dije Ya me voy Pero no Déjale sigo Este es un Modelo 2011 Aire acondicionado También verificado Placas de Jalisco Está muy bonito También Se ve tratadillo Pero el que me gustó Fue ese Mismo número De contacto Para que Les llames Y pidas información Muchas gracias Por haberse quedado A ver el video Completo Yo soy el amigo Fel Ya se la sabe Dele like Dele dislike Cualquiera de las dos cosas Sabe que me apoya mucho Para mejorar el contenido De este canal Este vale 144 900 2016 Es el Chevrolet Sonic Para el que le interese Cuatro cilindros Cuatro cilindros Autos De cuatro cilindros Que me compro Que auto Me compro De cuatro cilindros Autos para pobres Hay que dejar De enseñar Cámaras Este Caras Falsas Nos vemos Cuatro cilindros Cuatro cilindros Cuatro cilindros